Mi vergüenza me sepultó Yo buscaba un salvador Mas tu perdón me liberó Nuestra espalda en mi interior Me escondía de ti Señor Mas tu perdón me liberó Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Y a la muerte venció Y a la muerte venció Oh 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 Am MICHAEL Tu voz me habló y a la muerte pensó Glorioso día, tu sangre me descantó Tu voz me habló y a la muerte pensó Glorioso día, tu sangre me descantó De mi pecado me rescataste En tu gloria cadena se rompe Vivía solo y sin consuelo Y ahora soy ciudadano del cielo Tú me sanaste, estando herido Jesús por tu amor yo respiro En tu futuro, ahora veo Porque tu voz me habló y a la muerte pensó Glorioso día, tu sangre me descantó Tu voz me habló y a la muerte pensó Glorioso día, tu sangre me descantó El mundo es gay Y no pudo llenarme Ningún tesoro que pueda vender Me saciará No llegaste tú Y me diste vida nueva Y cada deseo se cumplirá Aquí en tu amor Aquí en tu amor Oh, no hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Porque mi Dios Vengo a ti Sin tierra y sin reservas Cada fracaso Cada fracaso Has visto Señor Y aún va a mí lo soy Porque el Dios de los montes Es el Dios de los valles Y no hay lugar Que me pueda alejar De tu gracia y amor Oh, no hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Nada mejor Que mi Dios Yeah No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Que mi Dios Oh, no hay nada Cambias la mente en danza De cenizas Tres días Cambias culpa por gloria Sé que solo tú lo harás Cambias la mente en danza Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás De las vidas y tuas No hay nada Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás No hay nada No hay nada No hay nada Nada mejor No hay nada Porque mi Dios Yeah No hay nada Nada mejor No hay nada 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 Resucitas los huesos, sé que sólo de las rimas sin tumbas, nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que sólo de las rimas sin tumbas. Sé que sólo de las rimas sin tumbas, sé que sólo de las rimas sin tumbas. Amigos, una de las características que más me encantan de Dios es su manera tan directa de buscarnos y atraer nuestra atención. Y hace unos días estaba leyendo un devocional y me encantó esta frase que decía. La fuerza de Dios te sostiene incluso en tus peores días o cuando no puedes sentirla. Y eso nos demuestra que su carácter es eterno y estable. Él no está definido por nuestros sentimientos o emociones o incluso cuando lo podamos llegar a sentir lejos. Podemos recordarnos a nosotros mismos la realidad de que Él está cerca. Él es un Padre presente y esta siguiente canción que vamos a cantar es un recordatorio de esto. Y se ha vuelto una oración para mi vida y un recordatorio de sentir su amor incondicional de nuestro Padre Celestial. He llevado esta carga en gran soledad. Más no fui creado para sólo andar. Tu amor me recuerda que en Ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, sólo en Sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Por mi redención, su sangre fue el precio de mi salvación. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, sólo en Sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón y yo corro a mi Padre una vez y otra vez, una vez y otra vez. Yo como te quiero Antes de respirar Soplaste vida en mí Por tu perfecto plan Hoy me pertenezco a ti Puedo sentir tu alma Tu misericordia a mí Rejanecí, trae como soy Yo te necesito Y yo por habitar Por abogar Solo en sus brazos Puedo sentir tu alma Y yo por habitar Una vez y otra vez Puedo sentir tu alma Sobre sus brazos Empezar a mi lugar Me pude su gracia Y me da su perdón Y yo pude a mi padre Una vez y otra vez Una vez y otra vez Una vez y otra vez Puedo sentir tu alma Y me da su perdón Una vez y otra vez Y me da su perdón Y me da su perdón